El aeropuerto de Changi Vamos a entrar a una tienda que está aquí en el aeropuerto en la terminal 1 del aeropuerto de Changi donde hay muchas chacharitas que comprar estos son llaveditos más llaveditos unos lego para las compras de pánico la torre Eiffel ah para los para las agujetas las plumitas miren esto miren esto como pisarroncitos para las maletas tags para las maletas candados adaptadores convertidores todo tipo de chucherías chucherías y no chucherías las plumas unos camioncitos son los cafetos las plumas libros historistas informadas más libros entrevistas chicas japonesas periódicos de todas las partes del mundo de muchas partes del mundo las plumas esta es la flor de de Singapur ya se para quien va a ser uno de estos adios los puestos aquí en México Y nosotros estamos aquí, casi al otro lado. Casi casi al otro lado. Es el gancito que vamos a comprar. Y en general, esto es lo que hay. Desde una tienda de souvenirs, en la terminal 1 del aeropuerto Changi, en Singapur. Hay galletas con relleno, pollo rostizado. Perfumes. Todos los precios están en dólares. Si quieren comprar algún saludo. Pollo rostizado. Ya se me encajaron.